Muy bien, muy bien, bendiciones hermanos, amigos en esta hora de la mañana, les saludamos a todos por nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saludándonos a cada uno por nombre, donde quiera que se encuentren, saludamos a los hermanos que trabajan en lo material, a los hermanos que trabajan en la construcción, les saludamos hermanos, bendito sea Dios, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el que no trabaja que no coma, bendiciones a todos los que trabajan en lo material, pero también mi hermano hay que reconocer, dice la Biblia, los que trabajan entre vosotros, los que nos anuncian la palabra de Dios y nos amonestan, bendiciones hay que tenerlos en doble estima, dice la Biblia, pero también recordemos mi hermano, en el libro de los hechos, capítulo 6 y versículo 1 dice la Biblia, que los apóstoles, los discípulos estaban entregados en el ministerio de la predicación, bendito sea Dios, y dice la Biblia que los necesitados, las viudas, los huérfanos eran desatendidos, entonces ellos no podían estar aquí, estar allá, entonces ellos como tenían el ministerio del evangelismo, ellos dice la Biblia, consultaron al pueblo, consultaron a la iglesia, para escoger a siete diáconos, a siete hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de conocimiento, llenos de virtudes, y llenos de buen testimonio, bendito sea Dios, y dicen que al pueblo le pareció bien, a la iglesia le pareció bien, la propuesta de ellos, y así lo hicieron, seis diáconos escogieron para que atendieran la necesidad de cada uno, así que yo les animo hermano, los que trabajan en lo material, sigamos adelante, y los que estamos entregados en la obra del Señor, pues también echemosle ganas, sin desmayar mis queridos hermanos, bendiciones, pues aquí nos encontramos un momento trabajando en la obra material, bendito sea Dios, Dios nos ha dado la oportunidad, el talento, nos ha dado lo espiritual, nos ha dado entendimiento espiritual para anunciar el evangelio, tanto también como nos ha dado el talento, para también para hacer las construcciones, bendito sea Dios, así que le animamos a todos, a nuestros hermanos y amigos les animamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, verdad, a nosotros nos van a criticar por bueno o por malo, la gente siempre va a criticar, sea bueno o sea malo, la gente siempre va a criticar, verdad, decía una persona que ni cristiano es y nunca ha sido cristiano, decía mira vos, dijo tú eres un lambebotas, así dijo este hombre mundano, porque es mundano impío, porque nunca fue cristiano, nomás tuvo en el evangelio, pero todavía cometiendo el ministerio dentro del evangelio, son personas impías, verdad, y decía mira vos lambebotas, así decía este hombre, verdad, en un comentario, siempre van a haber comentarios buenos y comentarios malos, eso va a ser así, unos van a estar a favor de la verdad y otros van a estar a favor de la mentira, bendiciones a todos por nombre, trabaja vos decía este hombre, trabajar, trabajar, trabajar con el sudor de tu frente para que obtengan lo que quieran, bendito sea Dios, Dios nos ha dado lo necesario, Dios siempre respalda nuestras vidas y Dios bendiga a aquellos hermanos que se encuentran muy lejos, que siempre nos han mandado una ofrenda, bendiciones, esto no es para lucro mi hermano, bendito sea Dios, tenemos el talento para ganar bien el pan necesario de cada día, bendiciones, bendiciones, y a los espirituales eso es muy aparte mi querido hermano, la Biblia dice allá, en la primera carta de Corintios capítulo 9 y versículo 14, que el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio, así que yo le animo a todos los hermanos que están entregados en el ministerio, cantantes, evangelistas, pastores, les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestros hermanos que trabajan en lo material, chemos legal a mis queridos hermanos, trabajo siempre hay, pero la Biblia dice buscad y hallaréis, pedís y se va a dar, pero siempre y cuando hay que buscarlo mi hermano, sentado, acostado, no te va a llegar la bendición de Dios, siempre y cuando la Biblia dice, allá en el 633 de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú quieras van a venir añadidas, pero siempre y cuando tienes que buscarla, no sentado te va a caer dinero, no sentado te va a caer los alimentos, hay que buscarlos, así que bendiciones a todos los hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí nos encontramos un momento trabajando y saludándole de la misma manera a todos en general, bendiciones a todos los hermanos y que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, y el resto de días, que el de que nos quedan, que Dios te guarde y te bendiga, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ha saludado tu hermano en Cristo, Isaías López, Dios le bendiga amigos, a cada uno por nombre, bendiciones. Dios le bendiga amigos, a cada uno por nombre, bendiciones a todos los hermanos y que la paz de Dios gobierne nuestro Señor Jesucristo,